Es 12 de marzo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. Asciende a 19 la cifra de contagios por el nuevo coronavirus COVID-19 en el Ecuador. Lo dijo la ministra de Salud Catalina Andra Muño durante una reunión del Comité de Emergencia Nacional en la ciudad de Guayaquil, donde también estuvo el presidente Lenín Moreno, quien mencionó el monto destinado para atender esa emergencia sanitaria. Actualmente en el país hay 19 casos, 19 casos. Los dos nuevos casos son personas que estuvieron en contacto con el ciudadano holandés que dio positivo para COVID-19 en sucumbíos. De esta manera, los pacientes contagiados están distribuidos en tres provincias, los Ríos, Guayas y Sucumbíos. Sobre el cerco epidemiológico, la ministra de Salud indicó 203 personas que las estamos siguiendo, monitoreando para ver si no presentan sintomatología respiratoria. Dos pacientes se encuentran en estado crítico. La ministra reiteró que tras la declaratoria de emergencia, además del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, tanto de Guayaquil como Quito, otras entidades podrán procesar las muestras. Estamos trabajando para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también empiece a realizar las pruebas en sus laboratorios y vamos a implementar para que el INSPI de Cuenca también pueda procesar. De esta manera, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder detectar de manera oportuna los casos. El COE Nacional se activó y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, estará a cargo. Para atender esta contingencia, el Estado cuenta con un monto específico. Hemos conseguido 80 millones de dólares de organizaciones y de organismos multilaterales que tienen destinados esos recursos para estos casos. El primer mandatario sostiene que la vigencia de las nuevas medidas económicas dependerá del impacto del virus en nuestro país. Bueno, las medidas son tomadas para el momento. Nosotros entenderemos que si es que la crisis va menguando, habrá que revisarlas para abajo y si es que la crisis se complica, pues habrá que pensar en nuevas medidas sin duda alguna. Informó Adriana Peralta. Como parte de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, se suspendieron las actividades educativas a nivel nacional hasta segunda orden, así como también los eventos públicos. Quienes no acaten el aislamiento por sospechas del COVID-19 podrían enfrentar a la justicia. Es un hecho. A partir de las cero horas de este viernes se suspenden las actividades educativas a nivel nacional, en todos sus niveles. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Desde lunes, las clases se impartirán a través de una plataforma digital. Vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias. El retorno de los estudiantes a las aulas dependerá de la evaluación que las autoridades pertinentes efectúen a la propagación del COVID-19. No sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos esta incertidumbre, no es solo nacional, es internacional. Otra medida que aplicará el gobierno nacional como parte de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria es el aislamiento preventivo para quienes ingresan al país desde la medianoche de este jueves, o que durante los últimos 14 días estuvieron en estos lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China, el Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador, en sus respectivos hoteles, para las personas que no tengan estas condiciones. Los gastos deberán ser costeados, los gastos de esta cuarentena, por los propios viajeros. Además, en caso de presentar sintomatología, deberán tomar contacto inmediatamente con la autoridad sanitaria ecuatoriana. Además, quedan suspendidos los eventos públicos masivos que convoquen a más de mil personas. Los actos religiosos con motivo de la Semana Santa están en análisis. Quienes incumplan con el aislamiento deberán enfrentar a la justicia. En una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. La instrucción que estamos dando a la Policía Nacional es que se levante un parte policial para que esta persona pueda ser procesada y sancionada más adelante. Desde el régimen se exhorta a la población a la calma y no abastecerse de productos innecesariamente. Las vías están abiertas, las cadenas logísticas están funcionando, los productores van a seguir produciendo, no hay ninguna necesidad de alarmarse. Informó Héctor Romero. El alcalde Jorge Yunda declaró en emergencia sanitaria al distrito metropolitano de Quito por el coronavirus. Entre las medidas adoptadas están el teletrabajo para funcionarios municipales y desinfección en unidades de transporte. Además, la medida hoy no circula, está suspendida hasta el viernes. Quito se suma a la emergencia sanitaria. El alcalde Jorge Yunda anunció que la decisión va enmarcada en prevenir la propagación del coronavirus. La ciudad tiene la capacidad de atención de 200 personas que necesiten cuidados intensivos. Prevenir la expansión, la difusión, el contagio de este virus que es una enfermedad nueva. Dentro de las medidas adoptadas, declaró en sesión permanente al Comité de Operaciones de Emergencia. Las actividades en las dependencias municipales se distribuirán en tres horarios para evitar aglomeraciones de personas en el transporte público. Nuestra administración general y gerencias y secretarías determinarán quienes entran a las 8, quienes pueden entrar a las 10 de la mañana, quienes pueden entrar en la tarde. Funcionarios de dependencias como secretarías de territorio, seguridad, sistemas tributarios, administrativos e informáticos cumplirán sus labores desde casa a través del teletrabajo. Se calcula que alrededor de 2.000 funcionarios del municipio de Quito no tienen que venir a sus oficinas. Tenemos que evitar la dispersión del virus. Se suspende el programa municipal 60 y Piquito y reuniones en las que participen personas de la tercera edad. Y pedimos que haya un autoaislamiento obligatorio de todos los adultos mayores. Las más de 3.000 unidades de transporte público municipal y privado serán desinfectadas. Los trabajos se iniciaron en la parada del trolebus de Turubamba. Vamos a intensificar las acciones, sobre todo la desinfectación de las unidades y paradas de nuestros sistemas. Desde el día de mañana lo haremos intensamente todos los días a fin de precautelar sobre todo la seguridad y la salud de las personas. La medida hoy no circula hasta este viernes está suspendida. El día domingo 15 de marzo se evaluará la misma, informó Priscila Cadena. Mientras que en Guayaquil se suspende la atención en las guarderías municipales, espacios recreativos y de atención a personas con discapacidad, parques acuáticos y centros gerontológicos. Esto para precautelar la salud de los grupos vulnerables ante el COVID-19. Estas y otras medidas fueron anunciadas por la alcaldesa Cintia Viteri. Temprano había cancelado actividades de obras y servicios porque la emergencia nacional alteró todas las agendas. Frente al coronavirus, la alcaldesa suspende la atención en espacios municipales. Suspender las escuelas donde van nuestros niños que tengan, que tienen en efecto algún tipo de discapacidad física o intelectual. Se cierran las piscinas, lagunas y parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil. Se suspenden por ahora las entregas masivas de títulos de propiedad de la gente. Y también se cierran las guarderías de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos. Aclaró que no podrán organizarse eventos de concentración masiva para ninguna actividad. No importa a qué se reúna la gente, la gente no se puede reunir. Por ejemplo, en el centro de convenciones le vamos a decir que no, así sea para estudiar o para bailar. Sugirió que los trámites para pagos y servicios podrán efectuarse en línea. Se intensificarán las desinfecciones en mercados municipales y unidades de metrovía. Los toldos se van a repartir en los 49 puntos de salud que tiene el municipio de Guayaquil. Debo reconocer que se han triplicado los pacientes. Las inquietudes ciudadanas no son pocas, por eso el vicealcalde José Sánchez ha señalado que las actividades, tanto en el malecón Simón Bolívar como en el del estero salado, serán normales en todos sus ámbitos. Evitar contactos cercanos con las personas, pero la vida continúa. Esta ciudad ha salido de las más grandes crisis y esto no será la diferencia. El coronavirus y su emergencia intercontinental han llegado. Empieza un plan de restricción de austeridad en gastos, se concentre en la prioridad, que es la salud en Guayaquil. Informó Jorge Escobar. Posterior al decreto de emergencia por el COVID-19, varias instituciones se han pronunciado sobre las medidas que se tomarán con el fin de prevenir que la enfermedad se espanta. La situación que atraviesa el mundo es compleja. Ecuador no está alejado de esa realidad y sus autoridades han decretado emergencia sanitaria por efecto de la expansión del coronavirus. En consecuencia, diferentes instituciones de carácter público o privado, acogiéndose a la decisión, toman las precauciones que estiman necesarias. Por ejemplo, en el aeropuerto de Quito, la empresa que lo administra informó que las operaciones se desarrollan sin inconvenientes. Mas son claros en señalar que su enfoque está en prestar todas las facilidades para que los organismos del Estado puedan llevar adelante los protocolos de prevención y control a los pasajeros que arriban, con el menor impacto posible para la operación aeroportuaria. De otra parte, la Iglesia Católica, mediante la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en su plan sujeto a acatar las disposiciones del gobierno, indicó, entre otros temas, que se participará de la Eucaristía evitando las aglomeraciones, siendo opcional el rito del intercambio de la paz en la misa. Además, los sacerdotes durante las diferentes actividades deberán utilizar mascarilla, mientras que otras actividades masivas serán suspendidas. Los medios de comunicación serán una estrategia para llegar a los feligreses. Además, las procesiones principales como Semana Santa, Domingo de Ramos y el Viernes Santo sí se celebrarán en espacios abiertos, calles y plazas. Remarcan que podrían ser retransmitidas por la radio y la televisión. Siguiendo con las indicaciones, la Intendencia de Policía de Pichincha ha decidido que todo acto público masivo se suspenda a partir de las cero horas del viernes 13 de marzo. En lo que tiene que ver con eventos deportivos, dice el comunicado, los mismos se los realizará sin público. Quien incumpla estas órdenes serán sancionados. La prevención, aseguran las autoridades, es sin duda lo más importante. De ahí que el registro civil también se suman las diferentes estrategias para evitar un posible contagio del COVID-19. Por ello, recomiendan a la ciudadanía realizar sus trámites mediante la agencia virtual en donde pueden obtener partidas de nacimiento, solicitud de duplicado de la cédula de ciudadanía, así como la consulta de condición del donante. Cabe resaltar que si bien esto es una opción que tienen las personas, la institución se encuentra abierta al público en horario normal. Informó Javier Rosero. La Asamblea Nacional mantendrá sus actividades con normalidad, aunque toma previsiones para evitar la propagación del coronavirus. Un solo acceso está habilitado en la Asamblea Nacional para que quienes deseen ingresar, primero se sometan al protocolo de evaluación y seguridad. Lo que estamos haciendo es un control de temperatura y la administración de gel a todas las personas que ingresan a la Asamblea Nacional. En caso que se detecten personas que tienen una temperatura alta, lo que estamos haciendo es un triaje y una evaluación médica de forma ya privada para determinar si es que realmente estos pacientes tienen factores de riesgo para coronavirus. Esta es una de las medidas adoptadas en el Parlamento ecuatoriano luego de la Declaratoria de Emergencia por Coronavirus, pero también se ha dado la opción de teletrabajo a funcionarios pertenecientes a grupos vulnerables. Funcionarios que estén en grupos de riesgos, adultos, embarazadas, empleados de lactancia. Las actividades como visitas guiadas y exposiciones quedaron suspendidas y en lo que respecta al trabajo legislativo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, atención, la Unión Europea mostró rechazo total por las medidas anunciadas del gobierno estadounidense de Donald Trump. Afirman que la decisión de suspender por 30 días los vuelos provenientes de Europa se tomó de forma unilateral y sin consulta. Aunque la medida inicia desde el viernes a medianoche, los aeropuertos ya lucen vacíos. Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump haya anunciado que su país toma la medida de suspender por 30 días los vuelos provenientes de Europa por el alcance que está teniendo el coronavirus en el mundo, la Unión Europea rechazó esta decisión, pues a su decir, la prohibición se hizo de forma unilateral y sin consultas. Bruselas no tiene la costumbre de reaccionar sin pensar. Las buenas políticas merecen reflexión y coordinación internacional. Ahora analizaremos las consecuencias que tiene esta prohibición. La medida impuesta en Estados Unidos por el coronavirus será implementada desde el viernes a medianoche, pues el país por ahora presenta alrededor de 1.400 casos registrados, pero según expertos, la cifra podría ser mucho mayor dada la escasez de pruebas realizadas. En tanto, uno de los puntos de seguridad del aeropuerto de Miami, que normalmente está lleno, con esa medida ahora se ve así, totalmente vacío. Otros turistas estadounidenses, en cambio, hacen largas filas para regresar a su país. Teníamos planes para hoy desde que estuvimos en París. Pensábamos hacer turismo, ir de aquí para allá, pero decidimos venir al aeropuerto en este momento. Por todo lo que dijo Trump, ahora estamos estresados y en pánico. En Madrid, los viajeros también están en incertidumbre y nervios, pues varios pasajeros llegaron al aeropuerto en medio de la gran cantidad de casos por la epidemia del COVID-19. Los países europeos menos afectados por la crisis sanitaria han comenzado a aplicar medidas más restrictivas para frenar la propagación del coronavirus, especialmente ante el crecimiento del número de contagios en Alemania, Francia, España e Italia, que ahora registra ya más de mil muertes por el virus y más de 15.000 casos. En este país, un actor italiano atrapado en su casa por el coronavirus, subió un video en sus redes sociales con el cadáver de su hermano, denunciando el terrible momento que atravesó con su familia en medio de la cuarentena. La pandemia al momento afecta ya 112 países y acumula más de 120.000 personas infectadas en el mundo, la mayor parte en China, epicentro del brote que surgió a finales de diciembre. Latinoamérica es la segunda región del mundo con menos afectados por el coronavirus después de África, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas necesarias para evitar que el coronavirus se siga propagando. Mientras que la OMS advirtió que pese a que la pandemia todavía es controlable, al no tomar las medidas necesarias podría encontrarse un problema mayor. El coronavirus continuó expandiéndose por el mundo con nuevos casos de contagios y víctimas mortales. En América Latina se puso en alerta a los gobiernos de la región, pues hasta el momento son 15 países los que reportaron casos confirmados. El último que registró casos positivos es Cuba. Se trata de tres turistas italianos que se encontraban de visita en la isla. En toda la región, Brasil con 52 infectados es el que más casos presenta hasta el momento, pero no registra muertes como sí sucedió en Argentina y Panamá, por lo que el gobierno argentino resolvió este jueves declarar la emergencia sanitaria por un año, además de la suspensión de vuelos y otras medidas de prevención tendientes a evitar la propagación del contagio de coronavirus en el país, donde ya existen 30 casos confirmados. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, luego de declarar al COVID-19 como una pandemia, aseguró que los casos se acercan a los 127.000 y que todavía es controlable. Sin embargo, advirtió que... Esta es una pandemia controlable, pero aquellos países que decidan abandonar las medidas fundamentales de salud pública podrían encontrarse con un problema mayor, con mayor coste para su sistema sanitario. En total, hay 202 personas infectadas en toda América Latina, aunque la situación evoluciona minuto a minuto. El Salvador y Nicaragua son los únicos países de Centroamérica que aún no se han registrado oficialmente infectados por el virus, pero autoridades se encuentran tomando las medidas necesarias para evitar que ingresen casos. Además, los que viajan de España a otros países de América, como Ecuador o Colombia, saben que tendrán que hacer cuarentena apenas lleguen a su destino, ya que por disposiciones gubernamentales, aquí se declaró emergencia sanitaria. Por su parte, China cada vez registra menos casos. Este jueves, por ejemplo, apenas ocho nuevas infecciones de coronavirus se registraron en la provincia de UD, lo que supone la primera vez que el epicentro de la pandemia registra un recuento diario inferior a 10, informó Ismenia Solórzano. En nuestro país, dictada la emergencia en la capital, existe poca concurrencia de personas en lugares masivos. Para darnos más detalles, vamos a hacer contacto con Javier Rosero, quien se encuentra en la zona de La Mariscal, lugar de alta concentración. Cuéntanos, Javier, cómo está el ambiente a esta hora en Quito. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Así es, a propósito de la declaratoria de emergencia producto de la pandemia del coronavirus, nosotros nos hemos trasladado a uno de los lugares de diversión nocturna de mayor afluencia en la capital de la República. Nos referimos a la conocida Plaza Foch. Como ustedes pueden observar, la concurrencia de personas se ha reducido de manera considerable, eso a decir de quienes acuden a este lugar y quienes laboran aquí. Precisamente en esta zona nosotros hemos recogido el criterio de varias personas, es lo que les vamos a mostrar a continuación. Con respecto a esta declaratoria de emergencia, ¿qué afectación ha habido en esta zona? Pues no hay gente, la gente no está saliendo, la gente está, creo que está con un poquito de miedo. Tienes que guardar la calma, yo tengo amigos en otros países que está más grave la situación en Europa, está muy, muy difícil. Acá todavía está calmado, pero hay que tener precaución muy en eso. En un par de horas más, exactamente a las cero horas, quedará prohibido la concurrencia a todo acto masivo. Esto a propósito de la declaratoria de emergencia que tentativamente estará en vigencia 60 días. Recordamos a la ciudadanía lo que ya han expuesto las autoridades, que no se entre en pánico, más si lo que se tiene que tener en cuenta es la prevención. Con esto, María Fernanda, regresamos con ustedes, que tengan una buena noche. Buenas noches también para ti, Javier, gracias por esa información. Y nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para ver cómo es la situación y se están haciendo las debidas revisiones del caso tras la medida anunciada por el gobierno. Allí se encuentra Marilyn Jaramillo para tenernos los detalles. Adelante, Marilyn, buenas noches. ¿Qué tal María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Nos encontramos en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre para conocer mayores detalles de cómo se está desarrollando la situación y las actividades en este aeropuerto luego de la declaratoria de emergencia por parte del gobierno central tras la presencia de coronavirus en el país. Tenemos conocimiento que existen varias personas del Ministerio de Salud Pública monitoreando a todos y cada uno de los pasajeros en este aeropuerto para descartar cualquier presencia de coronavirus. También recalcar que a partir de las 12 de la noche, tal como había mencionado la ministra de Gobierno María Paula Romo, se aplicarán protocolos para las personas que hayan estado los últimos 14 días en las provincias de Wuhan y Hubei, Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán. Estos turistas deberán ser sometidos a un aislamiento domiciliario de 14 días. Tal como ha mencionado también la ministra de Salud, Catalina Andra Muñoz, hasta el momento se confirman 19 casos de coronavirus en el país y existen 203 personas con vigilancia epidemiológica. Las recomendaciones del caso, entonces, no acudir a eventos masivos, además recalcar que estos eventos están suspendidos a nivel nacional. La suspensión de clases rige también para todo el país, esto incluye a jardines, escuelas, colegios y universidades. No automedicarse en el caso de que usted presente síntomas gripales. Utilizar la mascarilla únicamente si es que usted tiene gripe. Y en el caso de que usted tenga gripe, también comunicarse a la línea 171 para que usted pueda recibir atención médica vía telefónica. Recalcar nuevamente, las actividades en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se desarrollan con absoluta normalidad. Desde la información generada hasta el momento, volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por ese informe. Momento de una nueva pausa. Más adelante en el ámbito político les contamos que se aprobó el calendario electoral en el CNE para las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. Ya regresamos en TBC. Regresamos con temas políticos con cuatro votos a favor y uno en contra del CNE aprobó el calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. Los ciudadanos serán convocados a las urnas el 7 de febrero. En caso de existir segunda vuelta, se realizaría el 11 de abril. Este jueves el calendario electoral para los comicios de 2021 fue definido por el órgano competente. En ese caso, luego de cuatro intentos, al final se conoce de manera certera que la primera vuelta en el caso de las presidenciales, legislativas y parlamentarios andinos se realizará el 7 de febrero del próximo año. Mientras que de existir segunda vuelta, en lo que concierne a la elección del primer mandatario, se efectuaría el 11 de abril. Tenemos la obligación de cumplir con el Código de la Democracia de aprobar el inicio del periodo electoral. Dentro de las actividades a cumplirse se encuentra la campaña de cambio de domicilio que iniciará el 5 de mayo de 2020. Aprobar el inicio del periodo electoral que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan de manera ordenada dentro de sus etapas. Oficialmente la convocatoria a elecciones arranca el 17 de septiembre de 2020. Un día después se podrá inscribir candidaturas. Posterior a esto, la campaña electoral de primera vuelta irá desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 4 de febrero de 2021, informó Javier Rosero. La Asamblea Nacional conforma una subcomisión que acompañará al gobierno en la implementación de las medidas económicas y también en la construcción de las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. La subcomisión será presidida por el oficialista Esteban Albornoz, quien junto con otros seis legisladores de diferentes fuerzas políticas conformarán esta mesa de trabajo para, conjuntamente con el Ejecutivo, implementar las medidas económicas y también dar revisión a los textos de la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Es una apertura que ha tenido el gobierno nacional, creo que es importante y tenemos que aprovechar estos espacios para que la ley venga con más acuerdos. Los acuerdos son necesarios, pues en la Asamblea hay duras críticas a la propuesta del gobierno. Es sumamente difícil y complicado el panorama en la Asamblea. No daremos el apoyo a todo lo que signifique, en este caso, volver al impuesto verde. ¿Qué pasa cuando un funcionario público de clase media sacó un crédito y le bajan el sueldo? No va a poder pagar el préstamo de su vivienda. Yo creo que es peligroso y sobre todo esto en Quito, en donde el 70% de la burocracia nacional se encuentra en Quito, van a haber dos afectaciones. En la Asamblea no hay un buen ambiente para procesar algún impuesto de esta naturaleza, así que vamos a plantear algunas alternativas. La subcomisión empezará a funcionar a más tardar el próximo lunes, pero mientras tanto, una mesa tripartita de la banca, gobierno y Asamblea se reúne para adelantar lo que será este nuevo encuentro, para analizar espacios de inversión y tasas de intereses. El sector privado financiero tiene que contribuir a la crisis y es por eso que se ha planteado que las utilidades de la banca, que en este año han sido 600 millones de dólares, no se disminuyan, pero sí que se reinviertan en el país. Informó Carolina Basante. Representantes del Magisterio Fiscal rechazan la medida anunciada por el gobierno sobre el aporte que deberán hacer los servidores públicos de su salario. Anunciaron una movilización para el próximo 18 de marzo. La medida aún no se implementa y tampoco se ha definido cómo se aplicaría. Sin embargo, varias agrupaciones de maestros del Magisterio Fiscal de Quito no están de acuerdo que un porcentaje de sus salarios sería destinado para enfrentar la situación económica del país. Nosotros rechazamos que desde hace ocho años los sueldos de los servidores públicos y de los maestros no han sido revisados. Nosotros instamos y llamamos al diálogo. Según Cristian Veloz, presidente de la Asociación de Profesorios del Ecuador, la medida afectaría al 75% de los docentes de Magisterio Fiscal que se encuentran en la categoría G. Hablando de que un docente de categoría G que está percibiendo 817 dólares tendría que aportar 32 dólares. Un docente que está en la categoría A está ganando aproximadamente 1.600 dólares y tendría que aportar 120 dólares. La ministra de Educación se pronunció sobre el tema. Aclaró que las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno no afectan a los docentes categoría G. Dicen que han solicitado una reunión con la cartera de Educación para presentar sus observaciones. Sin embargo, anunciaron una movilización para este mes y el gobierno no atiende su pedido. Llamamos a todos los servidores públicos a unirse a nuestro pedido y anunciamos movilizaciones el 18 de marzo. Con la contribución de los servidores públicos, el gobierno espera un ahorro de 226 millones de dólares, informó Priscila Cadena. Para este jueves se tenía previsto el desarrollo del primer día de audiencia en el caso Zingue, que involucra a Jorge Glass y otras 14 personas. La diligencia fue suspendida por pedido de la defensa de los procesados, quienes son adultos mayores y permanecían en la sala. El tribunal acató el pedido basados en la declaratoria de emergencia por el coronavirus. Tras la declaratoria de emergencia por el COVID-19, este fue el ambiente que se vivió en la Corte Nacional de Justicia, pues todos quienes ingresaban debían ser sometidos a un triaje médico con toma de temperatura para descartar alguna sospecha de la presencia del patógeno. Y tal como estaba previsto, inició la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado en el caso Zingue, delito que dice no existir la defensa de Jorge Glass. Es el único proceso en Latinoamérica en el que se trata de hablar de un peculado en el que hay un beneficio estatal y no al contrario. La diligencia arrancó con los pedidos de las defensas del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzeli, de levantar las órdenes de prisión preventiva que pesa sobre ambos procesados en este caso, pues dichas medidas habrían caducado al ser emitidas hace más de un año. Se deja sin efecto esa gravosa prisión preventiva dictada de manera ilegal y absurda contra Jorge Glass que ya estaba preso y hoy más que cuenta con una sentencia ejecutoriada de seis años. Porque ha vencido el plazo establecido en la ley para la vigencia de la prisión preventiva. Luego del pedido, el tribunal aseguró que se analizará si se levanta o no la orden de prisión. La audiencia de inmediato fue suspendida, tras la solicitud del abogado Pablo Encalada de acogerse a la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya que dos de sus defendidos y quienes estaban en la sala son adultos mayores. Desde más de 70 años. Y entonces ellos están corriendo un riesgo y desobedeciendo también una disposición de la autoridad pública. El tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, José Lalledra y el ponente Iván León darán a conocer su decisión este viernes y se tiene previsto fijar otra fecha para la audiencia de juicio una vez que pase la emergencia. Por el caso Zingue están procesados Jorge Glass, Carlos Pareja, el ex ministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor y otras 12 personas por supuestas irregularidades registradas en la adjudicación.